Gracias, señor presidente. Señorías, señor Montoro, esta mañana, viendo la prensa y viendo si iba a ser el 5,3 o el 5,8, venía una preciosa fotografía de su colega el ministro señor Guindos, que le tenía cogido el cuello el presidente del Eurogrupo, el señor Janker. Cuando he visto esa fotografía yo me imaginaba que automáticamente después el señor Guindos le cogería del cuello al nuestro ministro de Hacienda, que a la vez el ministro de Hacienda le cogería del cuello a los presidentes de las comunidades autónomas y finalmente los presidentes de las comunidades autónomas cogerían del cuello a los ciudadanos para que se aprieten el cinturón en los 5.000 millones de euros más de recortes que la gracieta del señor Guindos y el señor Janker era entre colegas, nos va a costar en este proceso. Son los mismos colegas, esos son los mismos colegas, que han dado a la banca 530.000 millones de euros, que la banca española ha cogido en unos 120.000 millones de euros al 1% y que la banca española compra deuda pública al 3 o al 4%, es decir, especula y negocia con la deuda pública española y al mismo tiempo apalanca los recursos, no los lleva a la economía real, los mantiene al 0,25 dentro del Banco Central Europeo y esa es la colaboración que la banca está haciendo con el desarrollo de nuestro país. Nos trae a este debate el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria del sector público y su techo de gasto no financiero para los presupuestos generales del 2012, que curiosamente se asimila al mismo techo de gasto que tuvieron los presupuestos hace ocho años. Hace ocho años, señor ministro. Este techo de gasto tiene un nombre para nosotros. Se llama recortes en la inversión pública, se llama deterioro de los servicios públicos. Yo tengo una duda razonable y dicen que somos esclavos de nuestras palabras. Me he quedado con su expresión de que no se van a despedir a 200.000 trabajadores de las administraciones públicas porque la COE sí elaboró un documento y algunas cosas se hacen al dictado de la COE diciendo que sobraban en España 800.000 trabajadores y trabajadoras del sector público. Ojalá y su palabra esté por encima de las ideas de la COE. Y ese techo de gasto tiene otro nombre que es más grave porque tiene rostros humanos a esos que le miramos también a los ojos cada día, que se llama más recesión, más paro y más sufrimiento. Y que ha dicho Cáritas que ha crecido en un 34% el nivel de pobreza en nuestro país. Es un techo tan bajo que va a obligar a los españoles a vivir encorvados, agachados, sin levantar la cabeza durante un tiempo. Caminamos para atrás como los cangrejos. Y la pregunta es ¿cómo hemos llegado a esta situación? Es cierto que ha habido una reducción drástica de los ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una burbuja que se hinchó en el mayor proceso especulativo inmobiliario de todos los conocidos. Pero no es menos cierto que en paralelo los gobiernos de este país actuaron de forma irresponsable con reducciones de impuestos sobre todo a los beneficios del capital, rentas altas y grandes fortunas, bonificaciones fiscales intolerables, pasividad ante un inmenso fraude fiscal, tolerancia ante la economía sumergida, y avales y ayudas sin fin directas a la banca. Si los gobiernos responsables de estas políticas y los partidos que la han apoyado en esta Cámara, yo recuerdo, no estaba de parlamentario, pero lo veía por la televisión como en esta bancada también se aplaudía en la reducción de impuestos y especialmente la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, digo, si hubieran observado el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución luchando contra el fraude fiscal y la economía sumergida, hoy no estaríamos en esta situación ni de déficit ni de deuda, porque aquí sí es cierto que ha habido excesos y derroches, como la construcción de aeropuertos sin aviones y sin pasajeros o estaciones de lave fantasmas. Ahora, con las políticas de recortes y de ajustes, todos pagamos el festín y los excesos de unos cuantos que sí han vivido por encima de nuestras posibilidades, de las posibilidades de todos y de todas. El corcé al déficit que impone la Unión Europea y que llevaron ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, a la Constitución, por cierto, sin consulta popular, es un chantaje que no reconocemos a la soberanía de este Parlamento. Todo ello para satisfacer el interés de los mercados financieros con los que no hay que olvidarse endeudó la banca española y garantizarles el pago de intereses y la deuda antes que cubrir nuestras necesidades sociales. Una banca, nuestra banca, que es la primera responsable de la deuda exterior de este país. La modificación de la Constitución fue precedida de medidas que han dañado y dañarán más en el futuro nuestro estado de medioestar y empleo. Como la reforma de las pensiones, los recortes presupuestarios o la reforma laboral. Todo en aras de dar mensajes de confianza a los mercaderes que han demostrado ser insaciables, apoyados, evidentemente, por las agencias de calificación estadounidenses. La continuidad en las políticas de recortes de este Gobierno, con la nueva reforma laboral y la firma del Tratado de Estabilidad que nos compromete a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5% del PIB a partir del 2020, son medidas que no han limitado los excesos de los mercados. Han servido para sembrar dudas sobre la recuperación económica al basarse exclusivamente en el ajuste duro. Han deprimido la demanda y han generado desempleo. No han actuado sobre los ingresos y la reducción del déficit no se ha acompañado con la recuperación económica y la preservación del modelo social. La propuesta de déficit que nos presenta hoy, 5,8, ya sabemos que ahora es 5,3, aparentemente más suave que el 4,4 de la previsión anterior del anterior Gobierno, es realmente más dura. Si tenemos en cuenta que se hace sobre una recesión prevista del 1,7% cuando la anterior se fijaba sobre un hipotético crecimiento del mismo porcentaje. Si a ello le sumamos las mayores prestaciones por desempleo y reducción de ingresos, por la recesión y el ajuste, sea el suyo o sea el de Bruselas, será imposible de aplicar a través de más recortes porque esta sociedad no lo va a soportar. ¿Creen ustedes que los ciudadanos van a aguantar resignados un nuevo recorte en la inversión pública del 40%, tal como anunció el señor de Guindos, o el recorte a las comunidades autónomas de más de 15.000 millones de euros y los recortes suplementarios que exige Bruselas? En cuanto a la previsión del déficit cero en la seguridad social, tampoco es creíble que se mantenga con 630.000 nuevos parados anunciados por el Gobierno y la correspondiente reducción de cotizaciones a la seguridad social cuando en 2011 ya se cerró con déficit y más aún en un marco de recesión económica. ¿O acaso piensan ustedes tocar las prestaciones de desempleo como ha apuntado la CEPIME? Señor ministro, el plan de estabilidad no se sostiene y es muy poco estable. Obviamente, por ello y otras razones, no lo vamos a votar favorablemente. Reducir el déficit sin recuperar la economía y el empleo es un objetivo inviable. Creemos que anteponer el objetivo de reducción del déficit a la recuperación económica solo empeorará la situación. Largo meloporfías, amigo Sancho, decían en el libro del Quijote. Lo que realmente mejorará la situación y pondrá en marcha un nuevo proceso de recuperación será, sin duda, el incremento de la demanda interna. Un crecimiento interno basado en las inversiones públicas y privadas, enfocadas al cambio de modelo productivo y la reducción de nuestra dependencia energética nos llevaría a una mejor situación para una creación de empleo sostenible. Señor ministro, su drama es que el Gobierno ha comprometido su credibilidad en el esfuerzo de consolidación fiscal y ha afirmado que no va a reparar en los ajustes que sean necesarios, aunque nos duela a los españoles. Ahora bien, lo más importante del ajuste es quién lo soporta y en qué proporción. ¿Ha considerado el Gobierno cómo afectarán a nuestra economía los recortes realizados y unos presupuestos más restrictivos para el 2012 y 2013, llegar al 3% en el 2013? Todo ello, señorías, unido a una reforma laboral que abarata el despido y reduce los salarios de los trabajadores. ¿No sería más razonable vincular la reducción del déficit al descenso del paro de la economía sumergida o del fraude fiscal a niveles próximos a la media de la eurozona? Para nuestro grupo parlamentario solo existe un medio para corregir los desequilibrios de nuestras finanzas públicas y es el crecimiento económico. Desde el inicio de la crisis llevamos planteando un programa alternativo de salida social a la misma que pasa por una movilización de recursos públicos y privados hacia el cambio de modelo productivo y el fortalecimiento de la sociedad del bienestar. Este cambio de modelo productivo llevaría a un incremento de los ingresos públicos muy superior a los ahorros obtenidos con los recortes efectuados y con los previstos. Por eso, no compartimos el techo de gasto que ustedes nos plantean. Nosotros pensamos que ese techo habría que mantenerlo en niveles anteriores al inicio de los recortes en términos reales. El criterio fundamental del presupuesto debe ser el establecimiento del principio de suficiencia en los ingresos. Es un viejo principio. Por eso, la reforma fiscal es ineludible. La fiscalidad que tenemos se corresponde con el periodo de auge y se asienta en los ingresos inmobiliarios. Por ello, el desplome de la recaudación en España no tiene parangón con lo sucedido en otros países de la Unión Europea. y no es proporcional al descenso de la actividad económica originado por la crisis. Los técnicos del Ministerio de Hacienda han fijado el fraude fiscal en más de 60.000 millones de euros. Lo dicen aquí, señor ministro. Lo dicen aquí, en este documento. Supongo que le tiene y que tiene información suficiente porque dependen de su ministerio. Las tres cuartas partes de los 60.000 millones que defraudan Hacienda a las empresas en este país proceden de las grandes empresas. Y el fraude laboral, dice también este mismo documento, en cotizaciones está en torno a 30.000 millones de euros. La economía sumergida alcanza casi un cuarto del PIB. Todo ello justifica claramente una completa reforma fiscal y un papel más serio para la agencia tributaria, que de no realizarse no sería entendido por la mayoría de los españoles. Como le cuesta entender que el anterior presidente de la COE le reclamen los tribunales 99 millones de euros por fraude en el impuesto de sociedades. O como le cuesta entender que los asalariados declaren o declaremos en este país 8.500 euros más de renta que declaran los empresarios y los profesionales. Esto cuesta mucho entenderlo en esta España. Ustedes van a exigir el equilibrio presupuestario a los ayuntamientos. Antes de llevarlo a cabo deberían traer a este Parlamento, en nuestra opinión, un proyecto de ley de financiación local que defina con claridad las competencias fiscales de los ayuntamientos. Deberían ustedes volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera y negociar con las comunidades autónomas, aunque sean de su color la mayoría o la inmensa mayoría. Especialmente si van a hacer caso a la nueva imposición de Bruselas, ya veo que sí, y van a pedir nuevos sacrificios a comunidades y ayuntamientos. Ustedes están exigiendo más esfuerzos al resto de las administraciones territoriales que al propio Estado central. Les pedimos que cuando traigan los presupuestos incorporen contenidos de racionalización y control del gasto y de lucha contra la corrupción. Es preciso modificar la ley de contratos de las administraciones públicas para dotar a todos los procesos de mayor transparencia y para limitar de una forma estricta las desviaciones en los presupuestos de obras y adquisición de bienes por parte de las administraciones. La palabra se llama transparencia. Nuestro grupo traerá a la Cámara una propuesta para modificar el Tribunal de Cuentas. Voy concluyendo y concluyo señor ministro le exigimos a su gobierno que mantenga con un compromiso firme ante la Cámara el gasto en servicios públicos. Por una parte el gasto global con un criterio de convergencia con la Unión Europea y por otra parte todas las administraciones deben mantener el gasto en educación, sanidad, dependencia y en sus infraestructuras. Finalmente tenemos que constatar que en su propuesta de estabilidad la creación de empleo brilla por su ausencia lo que contrasta con su lema electoral lo primero el empleo ni es lo primero ni es lo segundo ni es lo tercero son 630.000 parados nuevos anunciados. Y no sabemos en qué lugar lo tienen. Con el dinero en ayudas y avales que han dado a los bancos en este país todos los gobiernos 140.000 millones de euros dedicados a la economía productiva directamente seguro que se hubiera resuelto una parte muy importante del paro en nuestro país. Por eso le emplazamos a un pleno monográfico sobre el empleo para que traigan ustedes a esta cámara sus medidas para crearlo. Los pancarteros crecerán señor Montoro porque ustedes si no cambian de política son la mejor fábrica de crear pancarteros en este país. Gracias señor presidente señor Montoro nosotros somos tan europeístas como el primero. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros creemos en la Europa de los pueblos en la Europa social en la Europa de la intervención pública en la economía y no en la Europa de la desregulación del liberalismo puro y duro de la libre economía de mercado y en definitiva de la Europa de los banqueros. No creemos en esa Europa que nuestro propio banco central le da dinero a los especuladores de la banca para que compren nuestra deuda y hagan negocio con nuestros propios recursos. En esa Europa no creemos y creemos en una Europa donde su banco de inversiones haga inversiones públicas para que salgamos de este atolladero de crisis económica y de desempleo y no se siga primando los intereses de los especuladores que son los que nos están llevando a la ruina. Esa, señor Montoro es nuestra Europa y vamos a continuar apostando por ello. En las instituciones y con la pancarta. Muy bien. Gracias.